El caso de convenios ha levantado distintas alertas a propósito de que muchos o prácticamente todos de esos recursos se estaban destinando a resolver el problema de campamento. ¿Cuáles son los problemas de los campamentos? ¿Cómo ha ido evolucionando en los últimos años? ¿Tenemos un problema que se acumuló en la pandemia? ¿Se ha podido avanzar? ¿Qué pasa con la construcción de viviendas sociales, por ejemplo? Vamos a estar hablando de eso. Entre los temas, junto a Iván Poduje, es arquitecto y director de Atisba. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Bárbara. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ha generado mucho ruido justamente, bueno, por muchas razones, pero sobre todo porque todos estos recursos estaban destinados a resolver problemas propios de campamento. ¿Qué les parece lo que ha pasado? ¿Cuál es su impresión en general? Yo creo que es muy lamentable, creo que es vergonzoso e indecente que se haya inventado un mecanismo para quitar recursos o para aprovecharse de recursos que van a familias muy vulnerables y además para consolidar la pobreza, porque estas platas se invierten en campamentos sabiendo que esos campamentos van a tener que ser, muchos de ellos, erradicados. Son obras temporales, son obras de mala calidad y son obras que están absolutamente sobrevaloradas. Entonces, es un abuso y un robo a la gente que menos tiene. Dentro de los problemas que hemos tenido en este caso, que no es uno aislado, cada día hemos tenido más en distintos lugares, en distintas regiones. Efectivamente, esto parte de Antofagasta, con democracia viva, procultura, urbanismo social, pero hoy día tenemos nueve regiones y ahora se suma del paraíso, que hoy día se supo que también en campamentos de Villa Alemana, que es un sector que está muy afectado, procultura nuevamente, que es una fundación que era especialista en patrimonio y se hizo especialista en campamentos sin tener un background en esa materia, acaba de recibir un adelanto de 124 millones. Entonces, la verdad es que esto es un escándalo y yo lo que más siento es que los recursos que se requieren, por ejemplo, para habilitación real de asentamientos informales o para que las familias que están esperando su vivienda definitiva puedan arrendar, se tramitan meses. Nosotros acá en Natifa trabajamos con 600 familias de ese ordenado, bien, en un proyecto, y con casi 100 acá en la Banechea, y la burocracia para que ellas puedan acceder a recursos gigantescas y tú ves que en estos casos a esta gente le pasan la plata en transferencias de 100 millones, 120 millones, así casi el mismo día, porque son amigos de alianzas políticas. Eso es muy injusto y está dando además una señal de mucha desesperanza y de mucha rabia en las personas también. ¿Cómo lo ve la gente? Porque, a ver, esto tiene varias aristas, uno lo puede mirar desde el punto político de un aprovechamiento, de pertenecer a un partido, pertenecer a una red, para poder beneficiarse entre ellos mismos. Algunos dicen, contra el orden, incluso pueden haber casos que no sean ni siquiera delitos, pero puede haber un problema moral. Pero, efectivamente, acá hay necesidades que no se están cubriendo. Hay recursos, hay fundaciones que llevan décadas trabajando en algunas cosas que piden tantos requisitos, y aún así, en este otro caso, sin experiencia recién creada, le adelantan. Bueno, hemos visto los casos de las fundaciones que realmente trabajan en esto, como Techo, como la Fundación Astoréx. Otras, como Coniquén, o Juzgar de Cristo. Sí, sí, que efectivamente tienen una burocracia gigantesca. Ahora, ¿qué es lo que siente la gente? ¿Qué es lo que te dicen? A nosotros no nos llega la plata porque se la están robando. O sea, no hay una... No hay una lectura intermedia. No hay una lectura intermedia. ¿Y por qué? Porque ellos ven los montos. Y saben cuánto cuesta, por ejemplo, una sede social, o un taller de capacitación, que no es lo que más se requiere hoy día. Lo que más se requiere son subsidios para que la gente pueda arrendar una vivienda mientras que está en condiciones precarias. Se requieren sedes sociales, se requieren obras más duras, más sólidas. Y cuando ellos ven que se le entregan 400, 500 millones a un campamento para poner estos tarros de arena, la verdad es que quedan muy indignados. Hay mucha rabia. Y creo, además, que lo peor es que parece que esto no termina nunca, Bárbara. Entonces, tú lo que tienes en la práctica es un ministerio que hoy día está paralizado, tratando de tapar estas goteras que aparecen y aparecen por todas partes. ¿Qué pasa con el plan de viviendas? ¿Qué pasa con el plan de las viviendas sociales que van paralelo? De hecho, hay una promesa del gobierno, del ministro Montes, 260.000 viviendas deben de construir. Pero, ¿cómo conversa eso con lo que es, por ejemplo, su plan, lo que ustedes han podido detectar en terreno? Mira, en el caso de nosotros, que estamos trabajando con estas 600 familias, el atraso es gigantesco. Esas familias llevan casi dos años esperando solamente que le cambie la normativa de un terreno que ya es fiscal, para que puedan hacer sus viviendas. Las familias de los Arnechea llevan un año y medio en lo mismo, solo cambiando la norma. Al final del día, hoy día lo que tenemos nosotros es una burocracia espantosa que hace que las familias esperen en promedio 40 meses solo en tramitaciones, más el año que se demora la construcción, más el año que se demora la recepción muchas veces. Entonces, tú estás con las familias 6 años, 8 años esperando. Entonces, es imposible que el Ministerio logre cumplir esta meta si no reduce la burocracia, si no instruye a su Ceremi para que no nos tramiten más. Te voy a poner un caso. La Ceremi de Vivienda de la Región Metropolitana, Rocío Andrade, a las vecinas con las que nosotros trabajamos, no va a las reuniones, no le contesta a los correos, no cumple con los promesos, no le entrega una carta a Gantt, les mienten además, porque nosotros la estamos asesorando ahora y nos damos cuenta que las cosas que le dijeron para postergarla eran mentiras. Y ahora cuando tú quieres hablar con ella, está ocupada siempre. Te fijas, y estamos hablando de 600 familias, de casi 800 niños, que están viviendo en condiciones precarias, con un terreno que está listo. Entonces, yo creo que el Ministro, que yo creo que tiene toda la intención de hacerlo, porque lo conozco hace muchos años y sé que a él le preocupa, está lamentablemente enredado, por una parte, en este escándalo de las fundaciones, y por otra, en una burocracia y una indolencia de ciertos funcionarios que es realmente, y yo no la había visto nunca, es aterradora, porque es una falta de empatía con las familias que hoy día están esperando su casa. ¿En el plan, o cómo debería ser este plan de solución habitacional? Mire, estuvimos recién en un encuentro 3xI, donde fueron más de 300 personas, estuvimos con comités, con dirigentas, con empresarios, y nosotros con Sergio Cardone, Alfredo Moreno, hicimos una propuesta, con Marcial Echenique también, para poder complementar las soluciones, y que tú les puedas entregar a la familia un sitio, como lo hizo el presidente Frey en el pasado, le puedes entregar un título de dominio, para que ellas puedan ver su terreno en construcción, porque, ¿sabes cuál es la angustia de Barber hoy día? De estar 8 años en el limbo, sin vivienda, sin propiedad, muchas dirigentes se mueren, muchas se enferman, no tienen nada que dejarle a su hijo, entonces, si tú logras hacer un proceso de subdivisión, de loteo rápido, tú puedes entregar sitio, propusimos masificar la vivienda industrializada, fíjate que hoy día tú tienes 110.000 familias en campamento, ellos se construyen sus viviendas, precarias, pero hoy día en Chile tenemos la capacidad de producir esas viviendas, en serie, prefabricada, y podríamos resolver problemas mucho más rápido, entonces, eso es lo que falta, sentido de urgencia, y diversificación, hacia estos otros mecanismos que son importantes. ¿Con qué tanto hemos podido paliar los problemas arrastrados de la pandemia? Porque ahí retrocedimos harto. En la pandemia, mi estimación es que retrocedimos, o sea, estallido más pandemia, nos hizo alrededor de 30 años, en materia de déficit habitacional, nosotros antes del estallido teníamos alrededor de 40.000, 38, 40.000 familias en campamento, hoy día tenemos 110.000, en Santiago teníamos, por ejemplo, una toma grande, con 1.000 familias, o cerca de 1.000 familias, hoy día tenemos 12 tomas, tenemos en altospicios ciudades, que tienen 20.000 habitantes, en La Pampa, en La Mula, en Copiapó, todos los campamentos que ha sido en los otros cerros, en Viña del Mar y del Paraíso también, tenemos campamento en Coronel, en Lota, en Los Álamos, o sea, la verdad es que perdimos 30 años, Bárbara. Ya, pero ya pasó el estallido, pasó la pandemia, ¿todavía seguimos avanzando, o retrocediendo, o ya por lo menos hemos logrado frenar el ascenso? Mira, evidentemente el pique que tuvimos, yo diría entre el año 20 y 22, ha bajado, pero lo que es más peligroso, es que en el norte, en San Antonio, en Viña del Mar, y acá también en Lampa, hay una industria que se dedica a robar terrenos, y le vende a las familias terrenos robados, ya que un modelo que se llama, modelo mexicano de loteo brujo, y el problema que tiene eso, es que aparte de ser un negocio muy rentable, lo que hace es quitarle los ahorros a las familias, que justamente están desesperadas, esperando vivienda, y le entregan terrenos de un día para otro, de 600 metros, incluso con una media obra fabricada, entonces, tú lo que has creado con esta burocracia es un mercado negro, que no es la toma romantizada, que muchos, no, es una industria criminal, mafiosa, armada, que aterroriza a los vecinos, que usurpa terrenos con fuerza, tren de Aragua está metido, tenemos narcos en Viña, en Lampa, entonces, claro, no tenemos la velocidad de crecimiento, pero esto va a ser mucho más difícil de erradicar después, exactamente, porque estos tipos, el modelo de negocio de ellos, es consolidar tomas de 200 familias de una vez, y vender después 800 sitios, pero como tú tienes 200 familias consolidadas, y llegan con camiones, con topografía, con logística, no las puede erradicar, entonces, con eso, en el fondo, evitas la erradicación, y como la ley de usurpación es muy débil, también, no tenemos herramientas para pillar a estos tipos, porque la alagancia del delito, es muy corta, y ese proyecto de usurpación, hoy día está en el Congreso, sin ninguna prioridad. Bueno, eso, en general, cuando se mira o se critica, se relaciona más bien con lo que pasa en la Araucanía, con otro tipo de problemas, pero, uno lo puede extender a esto también, problemas de toma, incluso tomas de proyectos, tenemos proyectos tomados hace muchísimo tiempo, y que todavía, por más que el ministro diga, vamos a retomar el estado de derecho, en el caso del ministro Grau, sigue tomado. O sea, tenemos casos, por ejemplo, en Concepción, ya no son, donde, como el municipio, por burocracia, se demora en recibir, las viviendas, la recepción es un acto oficial, donde una vez que las viviendas están construidas, el municipio tiene que ir a verificar, que cumplan con todas las reglas. Bueno, ¿qué nos ha pasado a nosotros, en Chile? Nos ha pasado que ese trámite dura seis meses, cuando deberá durar una semana. Y no se puede entregar al propietario, mientras no tenga la recepción final. Y los vecinos, que están allegados, después de haber esperado seis años su vivienda, ven las viviendas construidas, no las pueden ocupar, y se las toman. De hecho, lo que pasó en San Pedro de la Paz, en Concepción, fue que se tomaron las viviendas de los otros vecinos, y tuvo que ir al carabinero y sacarlos con fuerza. Entonces, es muy injusto con las personas que están, como las vecinas con las que trabajamos yo, nosotros, que están años ahorrando, años esperando, y de repente ven con un compadre, se salta a la fila, se toma un terreno, y ubica a 100 personas al tiro de un guaracazo. Y ellas siguen esperando. Y si llaman a la Ceremi, no está. Y si llaman a la asesora de la Ceremi, no está. Y sabemos que en el Ministerio están todos desesperados. Y además, con estas fundaciones que se están llevando la plata, de los campamentos, de habilitación precaria, es escandaloso. Por eso yo creo que es muy importante la señal que el gobierno tiene que dar a favor de las familias, que hoy día están esperando esos recursos, porque cuando tú hablas de 4.000 millones, que es lo que tiene ProCultura, 4.000 millones te permiten construir un Cefam, una comisaría, cuatro jardines infantiles. Esa es solo una fundación. Una fundación, exactamente. Entonces, tú dices, bueno, ¿por qué esa plata no se asigna a obras duraderas? Y se empieza a repartir en consolidar la precariedad y la pobreza de los campamentos. Eso me parece absolutamente impresentable y además con sobreprecio. ¿Pero qué señalaría al gobierno? El gobierno nacional que debería quedar es cortar todos los contratos con las fundaciones, que no lo ha hecho, exigir la devolución inmediata de esas platas, perseguir penalmente a las personas que cometieron estos delitos, porque la verdad es que estamos acá ante delitos. Yo no soy abogado, pero lo que me han dicho es que sí, porque el mecanismo que usan es inflar precios y además hacer asignaciones directas. Bueno, y en paralelo con eso hacer una agenda para destrabar todas las regulaciones burocráticas que impiden que las familias puedan llegar a su casa, diversificando la forma de vivienda, entregando sitios, regularizando terrenos, regularizando terrenos, impidiendo que se sigan tomando otros terrenos, porque eso, claro, lo que hace es llevarse a la demanda, que es un mercado negro, y para eso se requiere que el ministro esté focalizado en este tema y es muy difícil que lo haga si tenemos este escándalo que hoy día, como te digo, en Valparaíso acaba de sumar otro hecho más en un sector muy pobre con una fundación que se recibe nada menos que 120 millones de pesos por adelantado y sin obras. Eso es lo que tú dices que con lo que cuesta conseguir plata para construir un jardín infantil, a estos compadres porque son amigos de los políticos, les entregan, digamos, de inmediato la plata y ni siquiera tienen que rendirla. Es escandaloso, es un robo, es una falta ética y moral, tanto de las autoridades que lo permiten, pero también de las fundaciones que hasta el momento se han hecho los lesos con esto. Bueno, hay harta disputa ahí respecto a costos políticos que tienen que pagar eventualmente, dice la UDI, otros dicen que esto está todo en sede judicial, vamos a tener que esperar. Yo no me quiero meter en eso, pero Bárbara, lo que nosotros necesitamos es que se corten todos estos contratos truchos, 15 mil millones llevamos, que los fiscales persigan a las fundaciones y a las personas que le dieron las platas y que esa plata pueda ir a las familias y que el ministro haga una agenda para acelerar la construcción de obras. Eso es lo que necesitamos, si no el presidente no va a poder cumplir con su meta y vamos a retroceder más aún en déficit. En otro tema que acaban de anunciar recientemente las autoridades la renovación del Eje de la Meda Providencia, ¿qué le parece? Porque es un tema que también usted ha estudiado, si se sacaba o no la rotonda, qué se podía dejar ahí, incluso la posibilidad que plantea el gobierno de poner un memorial. Yo creo que poner un memorial es una pésima idea porque, sobre todo por los vecinos que sufrieron ahí, vecinos de San Borja, vecinos de La Starria, los vecinos de todo el sector de Bustamante, lo que ocurrió ahí fue una pesadilla que duró años. Entonces, poner un memorial que recuerde a esos delincuentes turbas que amenazaron, que robaron, que golpearon bajo este concepto amplio de la revuelta es absolutamente improcedente y creo que las encuestas lo demuestran así. Me extraña que la ministra Toá y el intendente Orrego hayan hecho un punto de prensa para anunciarlo. Creo que es absolutamente impresentable. Y es raro que lo anuncien porque no tienen acuerdo la alcaldesa Emelie Matei con nosotros. Nos decía cualquier cosa que se ponga en providencia tiene que pasar por nosotros y yo me voy a poner no, no, no. Decía no y no. O sea, es más, el intendente Orrego no tiene ninguna facultad ni siquiera para picar con un martillo a la calle. No tiene firma, no tiene competencias para hacer obra ni para demolerla. Y fíjate que quien puede hacerlo es el ministro de la vivienda o sea, esto es el Servio que ni siquiera estaba en ese anuncio y por cierto los municipios tienen que dar la autorización. Si no hay autorización de la alcaldesa Matei no hay obra. Y ella dijo que no la va a dar de ninguna manera. Bueno, me parece estupendo que no la dé. Yo estoy de acuerdo con ella. Entonces, ¿por qué el gobierno insiste en este punto? Porque yo creo que mira, el gobernador Orrego está obsesionado con este proyecto. Yo te voy a decir una cosa que me extraña el gobernador Orrego. En Estación Central la Alameda está destruida. En Santiago Centro está destruida. Las veredas están pero todas partidas. Los bandejones están hechos porquería. Los mobiliarios están los paraderos y toda su atención está puesta a la Plaza Italia. Yo creo que es porque hay una ambición política, porque tiene más visibilidad. No logro entender esto. Porque además por Arisa, fíjate que es tan impresentable la situación que hacen un render que es una imagen tridimensional de la futura plaza y no ponen el general Maquedano. O sea, dejan la escultura vacía, el plinto, el soporte vacío. Yo me di cuenta de eso y dije ¿en qué país del mundo? Hay un plinto sin la escultura. Porque uno puede pensar en poner eventualmente otra, pero no ninguna. Nada, nada. Entonces, ¿y por qué no ponen nada? Porque al gobernador le da susto, porque va a dividir a la población. ¿Qué significa eso? O sea, si las autoridades están para asumir un liderazgo. Además, Maquedano es un héroe nacional. Si no le gusta una turba, ¿qué vas a hacer? Entonces, saquemos todos los héroes que no le gustan a las turbas. Y así, no, es completamente inaceptable. Ahora, yo creo que respecto al proyecto hay que hacer ajustes. Hoy día se nos da carta muy buena de Ibs Besancón. Ayer, el domingo de Óscar Acuña y el presidente de la Academia de Museo Militar diciendo que no solo Maquedano tiene que volver, sino que la plaza de Laquedano que fue construida en el año 1922 no puede llegar y demolerse. Es un patrimonio. Entonces, demolerla para pasar a una calle y poner un plinto vacío es como realmente bien insólito. Creo que se ha manejado mal, creo que se requiere un debate amplio y yo espero que la alcaldesa que hasta el momento ha estado muy clara en sus posiciones tomó un liderazgo mayor. Un último tema porque volviendo a los campamentos y a los desafíos que tenemos en esa materia, vamos a conocer en Cuesta Casa de esta semana. ¿Qué cosas deberíamos mirar ahí con más atención? ¿Cuáles son las claves para poder entender y hacer políticas públicas orientadas justamente a lo que estamos hablando? Yo creo que hay dos elementos fundamentales. El primero es la pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional no mide solamente la carencia de los hogares por el ingreso, sino que considera educación, una serie de variables, pero considera entorno también. Y dentro del entorno considera los balazos, la basura, el abandono. Yo creo que es muy importante, por lo que estamos viendo nosotros desde el estallido y la pandemia, es muy importante ver cómo se ha impactado la pobreza multidimensional. Eso es un primer aspecto. Y lo segundo, que creo que es relevante, es poder ver dónde se están produciendo estancamientos en el ingreso, porque la CACEM mide el ingreso y la pobreza, ingreso autónomo y ingreso con subsidio. Y nosotros tenemos la impresión de que hay comunas de Santiago y de regiones donde la pobreza se ha estancado o ha aumentado y donde la gente no está pudiendo acceder a los beneficios. Vamos a estar pendientes entonces a esos resultados. Muchísimas gracias, gran, por haber conversado con nosotros. Gracias, por invitarme. Los dejamos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emuel.com.